Como todas las semanas, el contacto con nuestro analista económico, el contador Martín Campana. Bueno, la economía por estas horas tiene al ministro Martín Guzmán en el centro de la escena y por supuesto el dólar es uno de los componentes importantes, cómo frenarlo, cómo parar lo que significa el deterioro del peso argentino. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Martín Guzmán, Martín Campana. Sí, no, pero dos cosas completamente diferentes. Absolutamente, diametralmente opuestas. Sí, no, no, el tipo es una... Don Guzmán, digamos, es una persona hipercalificada, que está en las... digamos, trabaja en los mejores lugares del mundo, trabaja junto a un premio Nobel de Economía, lo que sí después, digamos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, donde tenés un montón de condicionantes que vienen del lado de la política y no del lado de la economía como ciencia en sí. Claro. Entonces, hay una serie de restricciones y cuestiones por las cuales, digamos, Guzmán no creo que maneje su economía personal, tal cual como quiere manejar la economía del país, pero me suena que son mucho más las restricciones que vienen de otro lado que las que él medianamente impone. Lo que estamos empezando a ver es lo que charlamos durante bastante tiempo, unos cuantos meses atrás, cuando dijimos no hay, digamos, el Estado no obtiene financiamiento externo, o sea, básicamente se cortó el crédito internacional por falta de credibilidad allá el 12 de agosto del 2000... El 11 fueron las PAS, 11 de agosto del 2019, 12 de agosto que fue el primer día, y asistimos a lo que fue la segunda mayor caída de la historia de un mercado bursátil en el mundo, dato no menor, y luego de eso, o sea, eso vaticinaba de alguna manera una falta de credibilidad completa a los actos de gobierno sobrevinientes que teníamos por delante. En efecto, así fue pasando. Recuerden que en aquel momento el dólar fue a 65, de 65 se mantuvo, se inició el gobierno de Alberto Fernández con 75, si mal no recuerdo, rápidamente fuimos a 85, por debajo estábamos, digamos, de lo que era el dólar blue contra el dólar que tenía el componente impositivo que era el impuesto solidario, y después todo se sucedió muy rápido. ¿En base a qué? Toda esta introducción viene al hecho de que, como vos, Estado, digamos, nosotros no obtenemos financiamiento de parte externa, es decir, nadie nos presta dinero, la cantidad de impuestos que se paga por una cuestión de pandemia, por un lado, y otra cuestión de cuarentena autoimpuesta, bajó considerablemente, eso hace que no te quede otra más que emitir dinero. Cuando vos emitís dinero y lo empezás a hacer, empezás a tirar baldazos de plata, por decirlo de alguna manera, tarde o temprano, todo eso que vos imprimiste empieza a caminar, empieza a dar vueltas. De algún momento la circulación, es decir, la velocidad del dinero, es decir, la necesidad de efectivo que teníamos era muy grande, y ahora empieza a caer esa necesidad de efectivo en general, entonces lo que empezamos a ver es que empiezan a sobrar pesos y empiezan a drenar hacia lo que pueden. En este caso hay una prohibición sobre el dólar, no se puede comprar básicamente dólares, entonces empieza a correr sobre, es decir, no se puede comprar por carriles normales y estándares bancarios establecidos normalmente, entonces empieza a transarse entre personas y, digamos, es algo que es inevitable, y empieza a tomar su propio valor, entonces nos quedamos con un dólar que está 82, 81, 83, 85, que no llega, pero 82 oficial, que básicamente no existe y todo el mundo quiere llevar, que eso es lo que le pasa al Banco Central, por lo cual pierde reservas todos los días, y otro dólar que es el dólar que se transa normalmente entre personas, entre particulares, donde tiene un valor. Ese valor, 195, 198, 200, 189, 187, dependiendo del día, es lo que viene escalando y lo viene haciendo muy muy fuerte. Acto seguido a esto, es la serie de restricciones autoimpuestas que empiezan a frenar mucho más la economía de lo que traías, y empiezas a generar una serie de conductores de los precios que empiezan a pasar del dólar oficial al dólar blue. Entonces, básicamente, lo que hiciste es, lo que hicimos, es, ese verbo que me gusta tanto, que lo dijo Pagni, es procrastinar lo inevitable, que es que el daño ya está autoinfligido y que no hay manera de que se vuelva. Es decir, es imposible que el tipo de cambio se mantenga en 80, es imposible que la inflación no acelere, y es imposible de que tengamos un nivel, una cantidad de pobres más grande de la que tenemos. Eso va a pasar, cueste lo que cueste, le digan lo que le digan. Y estoy tomando una, digamos, en este sentido, si quiere estoy diciendo una apreciación personal. De mi punto de vista, es imposible que eso no suceda. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es algo que ya hicimos y que empieza a cobrar consecuencias, ¿no? Ya hicimos y empieza. No es que terminó, esto empieza a tomar consecuencias. ¿Cómo será de esta forma que ayer la expresidenta puso al tema del dólar y la bimonea en la Argentina en el foco de la cuestión y llamó a una convocatoria multisectorial para ver de qué manera se puede salir de esta situación? O sea, hablando acerca de la gravedad que implica todo esto. Hoy por hoy, en Marcos Juárez, en la región, prácticamente no se puede conseguir hierro, no se puede conseguir materia prima, no se consiguen materiales porque no saben a qué precio va a ser la reposición. Exacto. Esta la dividimos en dos. Dejo al principio la segunda parte, pero es que básicamente no hay problema de escasez o de abundancia en general. El problema no viene de ahí. El problema es otro. Y ya se los cuento. Ahora, volvamos a lo que decís vos y que llama poderosamente la atención, lo que es sacarte, Cristina, pidiendo una, digamos, conjunción de todos los partidos políticos del arco opositor junto con el oficialista para solucionar el problema del dólar. El problema del dólar no se soluciona, no tiene solución porque el problema no es el dólar. El problema no es el dólar. El problema es el peso. El peso. El problema es el peso y lo que hacemos con nuestras cuentas fiscales que están completamente desordenadas y desbordadas. Entonces, lo que vemos es consecuencias. Es decir, como me dijo una amiga, eso no es lo principal. Es accesorio, es billutería, son los aritos, el collar o el maquillaje de la señora. Pero el dólar es la consecuencia, es lo que vos ves en base a lo que hiciste. Y no es el problema del dólar. El dólar está siempre ahí. El punto es cuántos pesos necesitas para comprar un dólar. El problema no es que el dólar sube, sino que el peso baja por una cantidad excesiva y abundante de pesos emitidos es que hoy por hoy es muy poco probable que puedan drenar sin consecuencias. Por eso es que tomo el trabajo de decir mi apreciación personal es esa. Y sí llama muchísimo la atención que una persona de las características de Cristina Kirchner diga eso de esa forma. Llama la atención. Lo veo como algo positivo, ojalá todos se pongan de acuerdo y que se llegue a una solución. A ver, es una solución. Es una solución que de alguna manera hay que charlar políticamente, pero al final del cuento, tal como le dije, no hay solución sin dolor. Todo va, todo va, todo tiene su precio y su costo y esto no va a ser otra cosa más que cobrarse lo que ya hicimos. Ahora, del punto de vista que vos decías, no hay ER, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, es decir, no hay dólares a 80. No hay. Claramente no hay. Usted no me vendería si tuviese dólares a 80 pesos o si lo haría. No, no, aparte hay otro dato que no es menor, es que por ejemplo en el aeropuerto de Ezeiza era impresionante la compra de objetos. No tiene impuestos de compra de un extranjero. con un dólar a ese precio, claro. Claro. Entonces, pero vamos de vuelta a lo que le pregunto, ¿usted me vendería dólares a 80? Y no, porque no toqué. ¿Usted me vendería dólares a 220? 220. Por ahí sí. Si necesito urgencia. Usted ve que no es un problema de cantidad de dólares, es un problema de precio. Lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con todo. Cada cosa tiene su precio. Cuando el precio es menor a lo que debería, es una cuestión simple, economía uno, primer clase de la facultad y usted le enseña en ley de oferta de demanda simple, pero básico, básico, básico. Y en ese básico, 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 con dos leñitas que se cruzan, una de oferta y una de demanda, cuando el precio no es el que debe ser, empieza a retasear. Es decir, vamos a suponer, cuando el precio es menor de lo que debería, de lo que debería es de lo que alguien está dispuesto a pagar por eso, básicamente lo que empieza es a escasear la oferta. Se asfaltan bienes para tantos pesos circulantes. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hierro puede que no aparezca a 100, pero a 200 seguro que está. Y ese es el punto. Cuando tenemos una situación como la que estamos viendo hoy donde tenés un montón de restricciones en materia económica y donde tenés un tipo de cambio por un lado oficial que está en 80 y un dólar que se transa libremente en alrededor de 190 a 200 dependiendo del día, básicamente eso es lo que está dando vuelta, tenés una situación en la cual te frena la economía cero, te la para, te la paraliza y el que vende no sabe si repone, no sabe si puede reponer, el productor no sabe si puede hacerlo y lo que empieza a pasar es que quien quiere importar, esto también ya lo hemos charlado mucho, quien quiere importar quiere hacerlo desesperadamente porque sabe que se está llevando un dólar, o sea, está comprando un dólar oficial a 80 pesos, 82 pesos que no existe y que es más barato que el que debería ser. Y las exportaciones básicamente se dilatan porque si usted vende sabe que está vendiendo soja, por ejemplo, a un tipo de cambio que mañana va a ser mayor. Claro. Entonces, exacerba, acelera este proceso recesivo que vemos y exacerba también el drenaje de reservas que está sintiendo el Banco Central. Sumido a todo eso, la cuestión es ver, digamos, o tratar de inferir de qué lado va a venir la chispa que encienda esta situación y que lleve de alguna manera a una situación, a una devaluación o a un ajuste que es el que debe venir medianamente y empezás a inferir y ver y lo que de alguna manera se empieza a ver y es un goteo constante y sonante es la cantidad de dólares depositados en el sistema financiero y eso es lo que hay que pensar y prestar atención cada vez más porque son todos los días se drena, se drena, se drena dinero del sector financiero, dólares del sector financiero y no solamente eso sino que las reservas del Banco Central se pierden día a día. Entonces, cuando uno empieza a calcular reservas netas, es decir, reservas que el Central debería tener, hay un monto en el cual debería tener y un monto que no tiene pero sin embargo se sigue poniendo dentro del mercado. Es decir, el dinero es fungible, Ricardo, a ver, 100 dólares es lo mismo en un bolsillo que en el otro y siguen siendo 100 dólares. 100 dólares son lo mismo en una cuenta del Banco Central que en una cuenta de un banco que la tiene en teoría contablemente dentro del banco. Me explico, o sea, hay que ver hasta dónde está el dinero y eso es lo que empiezan a impedir digamos a los ahorristas en general. Sí, pensar que... No estará que ha pasado 1.500 millones de veces en este país. Entonces, creo que eso es lo que tiene que trabajar el gobierno muy rápidamente en una cuestión de confianza y credibilidad de tratar de generar las situaciones concretas y exactas de lo que tiene que pasar que es muy distante no solamente el gobierno sino la justicia en general muy distante a no comprometerse con la propiedad privada es muy distante a no tratar de solucionar las cuentas fiscales es muy distante a no decir la realidad de lo que sucede. Creo que pasa por ahí la mano en general. No es una crítica solamente a este gobierno sino a todos los gobiernos que han estado en este país durante muchísimo tiempo que lamentablemente es como que el diálogo o el discurso va por un lado y la realidad va por el otro generalmente va chocando. Es decir, todo lo que no hagamos todo lo que no hagamos de alguna manera nosotros como a ver el gobierno en sí pero nosotros como país lo va a hacer el mercado lo vamos a terminar haciendo todo el resto de una situación desordenada que eso es lo que está pasando si se quiere con el dólar blue ese es el punto vos no podés frenar lo que es inevitable porque ya está hecho no hay forma de traerlo para atrás y creo que eso es lo que de alguna manera tenemos que ver. Bien, esa falta de confianza esa falta de credibilidad hace que pensar en una liquidación masiva de parte del sector agropecuario y que ingresen los dólares es conocer es no conocer la realidad del sector porque evidentemente el productor vende en tanto en cuanto lo necesita porque guarda evidentemente su cereal la oleaginosa como moneda de ahorro como moneda de cambio Como cualquier cosa y a ver pero la consecuencia no es de confianza no porque por más que esté este gobierno si el dólar oficial pasa a 200 le aseguro que la liquidación va a estar y va a estar a la vuelta de la esquina creo que pasa por ahí lo que pasa es que es también eso o sea que esto es una cosa al fin y al cabo digamos usted se levanta todos los días hace lo que le gusta le fascina pero usted es un empresario usted tiene una obligación que es ganar dinero usted tiene puestos de trabajo tiene impuestos que pagar lo mismo pasa en mi caso en particular entonces es a lo que hacemos es a lo que salimos todos los días a lo que nos levantamos todos los días y creo que pasa por ahí un productor le pasa exactamente lo mismo cualquier empresario le pasa exactamente lo mismo cualquier persona que trabaja en relación de dependencia le pasa exactamente lo mismo dentro de los carriles normales y habituales que uno se maneja es lo que tiene que lograr si usted está viendo que lo que usted vende que en teoría está dolarizado vamos a suponer usted vende una tonelada de soja de maíz de trigo lo que sea que exporte y tiene que liquidarlo un tipo de cambio que es 80 y se da vuelta y si quiere acceder un dólar no se lo venden y tiene que ir a buscarlo a que se lo venda otra persona y esa persona que se lo vende se lo va a hacer a 180 a 190 pesos lo que está entendiendo básicamente que usted está vendiendo algo a un 40 45% del valor que debería tener en condiciones normales habituales ¿qué hace? no vende y si usted es un importador hace exactamente la contraria trata de importar todo lo que se pueda y pasa por ahí es decir que haya una cuestión de credibilidad es absoluta y totalmente necesaria para encontrar niveles de estabilización que no sé en qué nivel cuál es el nivel no lo sé pero necesitas credibilidad para estabilizar ahora más allá de la credibilidad para estabilizar si vos lo que necesitas es que fluya dinero es que fluya negocios y que fluyan el comercio en general lo que necesitas es ajustar las variables a donde tienen que ir claramente porque vos no podés pretender imponer algo porque eso no sucede y a las claras está el mercado se tranza entre un montón de oferentes y un montón de demandantes y eso es lo que eso es lo que termina determinando perdón la redundancia un precio cuando ese precio no aparece digamos el valor del bien debería ser mayor cuando esa cantidad de ventas abundan el precio tiende a bajar normalmente sucede así acá en China en Estados Unidos en Alemania y en Croacia o sea en todos lados tratar de que el Estado se meta adentro no es positivo no sucede dónde y no sucede por ejemplo en Cuba no sucede no sucede en Venezuela y así sucesivamente entonces mientras más libertad tengas mientras mayor sea el campo de acción que tenga libertad no libertinaje me aclaro pero empresarialmente hablando las cosas fluyen mientras más grado de libertad de tránsito de personas tenga las cosas fluyen y vos ves que los países que tienen un mayor grado de libertad económica una menor carga fiscal pero digamos donde son severas las sanciones en general por parte del Estado son los que mejor funcionan donde se obtiene una mejor calidad de vida de todos los que habitamos este país el país ese y este país así sería es mi anhelo que así suceda pero hacia ese lado tenemos que ir bien recién estaba leyendo esta noticia acerca de la tasa de desempleados en España que sube hasta el 16,3% con 355.000 desempleados más y señala que la economía española solo recupera la mitad de la ocupación destruida durante el confinamiento no sé cuáles eran los números de la Argentina pero deben ser terribles y lo que pasa es que somos lentos a calcular pero más o menos eso lo venimos charlando y lo vimos la semana pasada la anterior 3.200.000 puestos de trabajo perdidos año a año es decir el mismo semestre del año pasado se perdieron 3.200.000 puestos de trabajo y el cálculo de la tasa de desempleo daba 13% pero contando gente que no está buscando trabajo que es la forma que se calcula la población económicamente activa obteniendo la misma cantidad de gente que buscaba trabajo que en algún momento buscó trabajo que lo ha perdido cuando lo quiera volver a buscar la tasa de desempleo argentina en medio de los mismos números que fue el cálculo que hicimos rondaría el 30% entonces en general cuando va bien se toma se toman empleados se toman empleados en relación dependencia hay más puestos de trabajo la economía de atracción entonces se necesita más cuando va mal de la misma forma que se toma de la misma forma se paga todo lo que se tiene que pagar y básicamente se despide porque tiene que sobrevivir lo que da trabajo tiene que sobrevivir la empresa si la empresa muere no genera más trabajo mañana es simple digamos estoy diciendo algo que es un ABC pero sin embargo acá prohibimos los despidos les ponemos dobles cláusulas triples cláusulas los 67 millones de cláusulas es extremadamente oneroso tener una persona y la litigiosidad es muy alta entonces ¿qué pasa? para una empresa empieza a ser una cuestión digamos casi fundamental ver cuánto personal se toma para no pasarse porque si se pasa después tiene un montón de problemas y hoy no puede despedir entonces asfixiaste a la empresa y cuando asfixiaste a la empresa la matás y si vos la mataste ¿quién te da trabajo mañana? ¿a qué costo? se tienen que crear nuevas empresas para que haya más trabajo pero digamos el sector privado el que motoriza el que tracciona y el que dinamiza siempre siempre entonces hasta que no entendamos que es así nos va a ir cada vez peor lamentablemente porque es así pero no es que estoy diciendo lo que me parece miro tómense el trabajo de mirar el que no lo hace vea cuáles son los países más grandes donde se obtiene mejor calidad de vida porque eso es lo que aspiramos una mejor y mayor calidad de vida y saque las conclusiones digamos no hay que inventar nada de última copiémosle pero pero es por ese carril es por ese lado porque si a ellos les va bien digamos copiémosle no les copiemos lo que va mal bueno acá como que vamos al revés pero es a eso donde tenemos que apuntar y hacia donde tenemos que ir bien faltan los números oficiales pero lo he notado muy sutil políticamente muy correcto en el sentido que somos lentos a la hora de calcular o de dar este tipo de información a otros países somos lentos fuera de chiste somos lentos somos lentos eso sí no hay ningún tipo de dudas en eso Argentina al ser una economía muy primarizada es decir básicamente 70 al 80% de las divisas primaria precarizada claro informal en muchos casos y sí y sí digamos es como que una vez leí algo que estaba muy bueno pero es decir harto harto de los problemas harto de las consecuencias nos buscamos los mismos problemas y es cierto harto de las consecuencias buscamos los mismos problemas es decir si no tenemos trabajo en el sector privado y vamos y le cobramos más impuestos ¿qué piensa que va a pasar? si queremos que se reactiven puestos de trabajo pero lo que hacemos es obligar a que no se despidan ¿qué piensan que va a pasar? seguimos la misma ruta esperando otro resultado nunca se va a dar harto de las consecuencias buscamos el mismo problema entonces buscar la solución sobre algo que no la ha dado en los últimos 80 años de este país es ir hacia otro lado yo espero y espero digamos con mucha ansia que esto de alguna manera torne hacia una hacia una ruta hacia un carril o sea enfocarnos donde tenemos que enfocar después vemos cómo lo transitamos ¿no? porque tampoco es tan simple transitarlo hay que aguantar un montón de cosas feas cosas lindas que vendrán pero tenemos que empezar a mirar hacia un lugar donde se desarrollen y donde la actividad privada sea lo esencial y donde se genere un puesto de trabajo y donde se genere riqueza porque aquí lo que genera es riqueza porque la riqueza es la que te hace vivir mejor en general ¿no? creo que tenemos que ir para ahí mientras no vayamos para ahí o sea si estamos yendo en una dirección opuesta a eso el resultado no puede ser otra más que malo con suerte malo pero a lo que planteaste en un principio si somos lentos en las estadísticas y si hay que ver cómo se mide esa población económicamente activa que es la que te da digamos hay una división hay un numerador y un y un denominador digamos que es lo que te hace un número de una división y hay que ver hay una parte que está clara que son las cantidades de puestos de trabajo que se perdían pero otra parte que no está clara que es la población económicamente activa es decir cómo se mide hoy en una situación pandémica de cuarentena o de no sé qué como le quiera poner cómo se mide ese número creo que por ahí en algún momento dentro de algunos meses tendremos algo un poquito más acabado pero una tasa de desempleo por encima del 20 con seguridad contador realmente muy claro gracias por este tiempo bueno Ricardo me alegro que así esté todo bien cuídese tengan una buena semana y nos vemos la que viene y nos vemos la próxima Gracias por ver el video.